Un quiteño es el primer beneficiado de una prótesis de mano con ayuda en su financiamiento. El programa es realizado por jóvenes de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Juan Zuquillo es ex comandante de guerra. Fue así como perdió parte de su brazo. De esto han pasado más de 30 años. Varios miembros de mi pelotón sufrieron heridas. Particularmente la mía me cobró el brazo izquierdo. Gracias al avance de la tecnología, hoy puede acceder a una prótesis. Parte de mí ha vuelto. Jóvenes ingeniosos y con un gran empeño por ayudar al prójimo más necesitado, han desarrollado una prótesis de brazo mioeléctrico con la posibilidad de retroalimentación sensorial. Es decir, sentir como una mano de verdad. Porque acceder a este tipo de tecnología no está disponible en todo el mundo. Y este es nuestro primer paso para hacerlo accesible a gente con amputación de brazos. Nuestro laboratorio en realidad toma en serio entender el impacto que esta investigación tiene en el mundo. Este proyecto tiene una inversión de bajo costo. Tecnología parecida, manos motorizadas que existen en el mercado, pueden conseguir entre 50 a 70 mil dólares. Podemos, ojalá, sacar algo que está por ahí, mil dólares, mil 500 dólares. Estos jóvenes investigadores de la Universidad de Illinois y con ayuda de la Embajada de los Estados Unidos, viajaron por primera vez al Ecuador y realizaron varias entrevistas a pacientes que podrían ser candidatos para utilizar una prótesis mioeléctrica. Este es el prototipo de la prótesis que realizaron estos chicos. Está básicamente hecha de materiales de una impresora 3D. Su meta es poder llegar a otros lugares de Latinoamérica. Estiman que para enero del 2015 tendrían listas las prótesis que entregarían aquí en el país. Y si usted quiere acceder al programa, puede acercarse a la clínica Proteus, ubicada en la San Gabriel y Francisco Álava.